¡Ey! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Che, ¿cómo anda tu tío? Falleció, falleció. No... ¿Tu vieja no? Falleció también, no? Sí, no... Che, y el hijo... ¿Tu primo cómo anda? ¿Bien? ¿El nevito? Falleció. ¿Qué? Ah, no... Los dos, una cosa... Bueno, en un punto ya sacaste... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Todo bien? 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 ¿Cómo se le tomó tu tío? Y mal si falleció también, boludo. ¿Tu mamá falleció? No, yo quería llamar a mi mamá para avisarme y falleció. Mirá, boludo, yo menos mal que no le conté a mi hermana que falleció ayer porque... ¿Qué? ¿Su hermana falleció? Ay, no, yo le cuento a mi primo, si le contaba se moría porque falleció. Sí, no... Che, ¿bien? ¿En el 8 o no? Sí, vamos, ¿no? Yo no puedo porque estoy por fallecer. ¡Gracias!